Demet Özdemir afirmó que además de ser una excelente actriz, también tiene un excelente gusto para la moda. Con su constante actividad en el mundo del espectáculo, la actriz ha conseguido convertirse en la reina de las series de televisión turcas, además de ganarse un lugar importante en el mundo de la moda. Demet Özdemir, por su parte, consigue deslumbrar a todos con su ropa pase lo que pase. Recientemente la bailarina tuvo una colaboración con la revista Marie Claire. Özdemir presentó el adelanto de la portada y las imágenes que gustaron a sus seguidores en las redes sociales. Considerando el alcance que logró y las reacciones que recibió luego de compartir, Demet Özdemir logró ganarse el corazón de su comunidad al esperar un tiempo prudencial y compartir otros fotogramas inéditos de la misma sesión de fotos con su comunidad. La magnífica sesión de fotos de Demet Özdemir hizo felices a sus fans. Demet Özdemir es conocida por su elegancia y elegancia, así como por su talento frente a las cámaras de televisión. En las fotografías finales podemos apreciar una vez más la elegancia que mostró la profesional de las artes escénicas frente al lente Marie Claire. ¿Estas imágenes pueden ser una de las más arriesgadas que decidió hacer Özdemir? La bella actriz continúa deleitando a sus fans al publicar estas fotografías en su cuenta de redes sociales. Esto fue un regalo para nosotros. Estamos esperando la continuación.